Soy José Luis Rodríguez Checa, he nacido en Madrid, en el barrio de Delicias, me considero madrileño a tope. Estudié aquí en el Instituto Cervantes, el bachillerato, entonces se llamaba el BUP. Con 14 años llegué aquí y un día empecé, salí en el descanso de las clases, salí por la calle Embajadores, comencé a caminar calle arriba hasta divisar a lo lejos el arco de la Plaza Mayor y a partir de entonces, con 14 años, ahí empezó mi pasión por Madrid. He vivido a hacer cientos de kilómetros, Madrid me encanta, Madrid me apasiona, Madrid no me mata, como he dicho, pero Madrid es mi debilidad. La guía es el segundo tomo de una serie de guías que se llama Madrid en tu bolsillo de la editorial La Librería. El año pasado salió la primera, que fue la guía del barrio de las letras, que también la escribí yo, y este año decidió la editorial que se iba a tratar Lavapiés y Embajadores. Y bueno, creo que ha salido bastante bien. La verdad es que muy, muy trabajada. Vamos a seguir del cliché típico de Lavapiés, que sí es un barrio gastronómico, que lo es mucho, que sí es cultural por el Reino Sofía y las galerías de arte que hay que hay cerca del Reino Sofía y también del cliché de que es un barrio multicultural, que de hecho hay más de 80 nacionalidades. Y he encontrado hasta seis mezquitas distintas, de seis países distintos. O sea, impresionante. Entonces, nos vamos a salir de esos clichés y vamos a ver una cantidad de personajes históricos que han vivido en el barrio, que se han inspirado para crear sus obras, sus zarzuelas, sus obras de música clásica. También vamos a ver la arquitectura popular, las famosas corralas en profundidad, que hay bastantes. Hay unas casas que llegan y que siguen las llamadas casas a la malicia. Eso viene de la tradición del siglo XVI. Y también vamos a ver establecimientos comerciales con las fachadas clásicas de cerámica muy bonitas, con dibujos, con fachadas. O sea, es una galería bastante completa. Lavapiés es un barrio que ha estado muchos años, sobre todo después de la guerra, muchos años abandonado. El ejemplo más palpable es las escuelas Pías, que las reuniones han estado, pero décadas y décadas, hasta que al final hicieron la biblioteca de la UNED, que es maravillosa. Y luego, a principios del año 2000, ya el Ayuntamiento metió un poco mano, empezó a reformar lavapiés, a arreglar algunas plazas... Es un poquito lo que he tratado, un poco de ver lavapiés desde otra perspectiva. No solo ver gente de más de 80 nacionalidades que viven por aquí, sino sobre todo el tema gastronómico, la cantidad de restaurantes que hay, restaurantes hindú sobre todo, incluso en la calle Lavapiés, ahí está lleno, y luego le da un sabor especial. Por Lavapiés, el mejor museo de arte urbano de todo Madrid. Empezando en la calle Embajadores, empezando en la plaza de Cascorro y terminando en la glorieta de Embajadores. A mí toda la vida me ha gustado escribir. De hecho, mi primer libro, que lo tengo para ir a las hojas sueltas, que nunca se iba a publicar, era un libro sobre plantas, y lo escribía con una máquina de escribir manual. Lo tengo guardado, pero siempre me ha gustado mucho escribir. Luego ya con el paso del tiempo, cuando vienen las redes sociales tipo Facebook, pues yo hacía mis pequeños articulitos, que siempre yo he tenido... De hecho, intenté entrar en la facultad de periodismo, hice la prescripción, salí, pero luego me surgió la escuela de turismo, aprobé el examen de ingreso, entonces dejé el periodismo por el turismo. Pero siempre me ha gustado escribir, me ha gustado mucho la prensa. Yo sería feliz con mi micrófono en Madrid directo por la calle, entrevistando a la gente, porque es que me gusta. Mi literatura, digamos, está especializada en Madrid capital. Yo sí puedo aportar un granito de arena a que se conozca Madrid, sus secretos, sus misterios, las cosas que oculta. Yo he encantado. Madrid es maravilloso. Yo lo he sacado en el libro. Cuanto más conoces Madrid, más amas Madrid. Entonces creo que es mi granito de un poquito de arena y que se conozca mejor la ciudad, que es una ciudad apasionante, una ciudad viva, una ciudad abierta, cosmopolita, que siempre está abierta de brazos a todo el que llega aquí. Entonces, yo creo que la guía, de hecho, la guía es muy amena. La historia tiene lo justo, una introducción histórica, pero yo creo que es para apasionarte por Madrid y leer la guía, leerla ahí y decir, voy a conocer, en este caso, a la guía de las Guías y Embajadores. La guía de los Guías y Embajadores es mi quinto libro. O sea que la verdad es que no me puedo quejar que se me ha dado bien y a mí escribir me encanta.